Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo, ¿cómo estáis? Espero que fenomenal y que enero os vaya muy bien y que 2023 os esté tratando fenomenal. El vídeo de hoy trata sobre recomendaciones literarias de libros infantiles y juveniles que yo he leído en los últimos meses y que considero que, bueno, pues pueden ser interesantes por diversos motivos, ¿no? Tanto porque a lo mejor a vosotros, a vosotras os guste leer literatura infantil o juvenil, como a lo mejor quizá para regalar o para tenerlo presente de cara a hijos, hijas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, etc. O incluso sé que me ven muchos y muchas docentes y a lo mejor pueden ser, digamos, fichajes interesantes de cara a la biblioteca escolar o a la biblioteca del aula. Entonces, bueno, el rango de edad es muy amplio porque he leído cosas muy distintas entre sí y hay de todo. Álbum ilustrado, novela, cómic, de todo. Así que, bueno, pues sin más voy a empezar a comentaros y a daros las recomendaciones que os quiero hacer. Eso sí, uy, perdón. Antes de empezar con los libros, pues os quiero recordar que me vendría fenomenal que me siguieseis en Instagram, que ya sabéis que he tenido que empezar de cero y que, bueno, que todavía tengo muy poquitos followers. Así que, si queréis, pues os podéis pasar por juannaranjo-nuevacuenta, ¿vale? Y ahí os espero, que subo contenido todos los días y enseño muchas cosas interesantes y chulas. Bueno, el primer libro es muy especial para mí. Salió ya hace un mes, pero no os lo he querido enseñar hasta hoy porque, yo qué sé, me da un poco de pudor y quería que tuviese sentido el marco donde os lo enseñase. Entonces, pues considero que en este vídeo de recomendaciones de literatura infantil y juvenil es donde procede que yo os enseñe este libro, que se llama de Archie Parazac, que es del autor Vincent Kirsch, que lo ha editado Astronave y que lo ha traducido Servidor. Me emociona mucho. Es un... vosotros diréis, bueno, pues tampoco has traducido tanto, Juan, porque es un libro muy corto y tiene muy pocas palabras. Bueno, no, es cierto, pero yo las he traducido con mucho cariño, ¿vale? Es un libro precioso, como podéis ver, un álbum ilustrado para primeros lectores, que lo que cuenta es la historia de dos niños, Archie y Zack, que sienten una cosa muy especial por el otro, uno por el otro, y que se lo quieren confesar al otro enviándole una cartita, una notita, en la que, bueno, pues le declara su amor. Es un libro que habla sobre la amistad, que habla sobre el compañerismo, que habla sobre el primer amor y que yo he sido muy feliz traduciendo y leyendo y ojeando y volviendo a ojear. Es un libro muy inclusivo, es un libro muy feliz, es un libro fascinante y, bueno, pues, yo qué sé, yo lo veo una preciosidad. Así que ya me contaréis si os gusta o no. Las ilustraciones, como veis, son de volverse loco, de una ternura preciosa, es a lo largo de un trimestre y, bueno, pues, nada, ya están todas las librerías y es un libro que va a estar siempre en mi corazón, por supuestísimo. Dicho esto, bueno, pues vamos con otros libros no traducidos por mí, pero que también recomiendo. Lo siento, ahora es lo que toca. Ahora, cuando los libros que yo traduzca, que me gusten, os los tengo que presentar también, hombre, estaría bueno que me los callase. Mirad, este libro, infantil, también, yo no lo he comprado para mí, lo he comprado para mi nueva primita, para, bueno, para sus primeros reyes, ella nació en octubre, se llama Catalina. Y, ¿qué es lo que pasa? Que los padres de Catalina tienen un gato y un perro. Y la gata se llama Frida, ¿vale? Y, bueno, pues me pareció muy guay que hubiese un libro en el que la protagonista es una gata y se llama Frida. Entonces, por eso, por eso se lo compré. Este libro, como veis, es para primerísimos lectores, bueno, pues para enseñarle las ilustraciones y tal. Es un libro en el que también es muy importante la diversidad, porque Frida es una gatita callejera que la acogen en un hogar en el que hay dos mamás. Y, bueno, pues es un libro súper cookie de Ana Reggero, que acaba de editar Egales, que ahora están haciendo cosas muy chulas de infantil y de juvenil. Y que, pues, yo lo disfruté un montón. O sea, me ha gustado muchísimo, aunque ya te digo, esto es para regalar, no es para mí. Y hablando de cómic, os quiero recomendar un libro del que ya he hablado en el canal, pero que os quiero volver a recomendar. Se llama La pequeña genia de Álvaro Ortiz. Es un cómic que ha editado Astiberri. Y, bueno, Álvaro Ortiz ya lo conocéis perfectamente, sobre todo por sus cómics adultos, ¿no? Serios, por decirlo de alguna manera, poniendo muchas comillas. O sea, poniendo muchas comillas en el sentido de que no es que los otros no sean serios, sino que, bueno, pues los otros son paródicos, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, por Morderabilia, Cenizas, etcétera, etcétera, conocéis a Álvaro, que son libros de los que hemos hablado ya aquí. Y también, pues, por los libros más paródicos que ha sacado desde la pandemia. El Batman se va de birras, Zorrezno, etcétera, etcétera. Y esta es su primera incursión en el mundo de la literatura infantil. Y yo decía, bueno, a ver qué tal, no sé qué, no sé cuánto. Me ha encantado, me ha encantado. Cuenta la historia de una niña, es un mundo de una fantasía árabe, por decirlo de alguna manera, mundo así, rollo Aladín, quizá. En el que, bueno, pues una niña, que es la princesa de Tal, convoca a un genio maravilloso, que al final, pues, no es el genio que ella se imagina, sino que es una geniecilla novata, ¿no? Entonces, esa geniecilla novata mete la pata a la hora de hacer un conjuro. Y eso las lleva a las dos, y a un niño asilvestrado de por allí, les lleva a una aventura, pues, para intentar solucionar ese entuerto. Tampoco os lo quiero contar en muchos detalles, ¿no? Pero es muy guay porque coge elementos de los cuentos tradicionales, pero les da la vuelta, los vuelve muy diversos, muy inclusivos, muy divertidos. El dibujo es perfectamente reconocible de Álvaro como en todas sus obras. Y, no sé, a mí me ha gustado un montón. Además, una cosa que me gustó mucho fue que, digamos, el mundo que él nos presenta tiene muchas posibilidades a la hora de ser expandido, ¿no? De que se nos cuenten otra serie de aventuras, en el que los protagonistas sean los mismos, pero se enfrenten, pues, a otros problemas diferentes, ¿no? Eso me ha parecido muy guay, muy inteligente, por su parte. También lo podéis encontrar en edición en catalán y en euskera. Así que, bueno, pues, ya sabéis, creo que eso es un plus muy interesante. Seguimos. Ahora os quiero hablar de un libro que me estoy leyendo ahora. Todavía no me lo he terminado de leer cuando he hecho este vídeo. Se llama El mundo no está preparado. Es de Jessica Mary Best y lo acaba de editar una joven editorial que se llama Universo Alternativo con traducción de Mar Muñoz. Mirad, Universo Alternativo es una editorial que se centra en la edición de novelas que, en principio, que nacieron como fanfics, que nacieron como historias alternativas, de ahí el nombre, a universos que ya existían, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, os cuento. Esta novela que estoy leyendo actualmente es un retelling, es decir, volver a contar la historia, pero diferente, de Los Miserables, en clave, juvenil y queer, y sucediendo en un instituto estadounidense. Son muchas cosas juntas. Al final, lo resultante, que es lo importante, al final lo resultante es una historia juvenil de instituto, diversa, inclusiva, emocionante, adictiva. Veo guiños a Los Miserables. No sé hasta qué punto se puede considerar volver a contar la historia de Los Miserables, porque, en fin, tiene elementos, ¿no? Pero no es la historia de Los Miserables. Pero yo la estoy disfrutando muchísimo, me la estoy leyendo, vamos, se me pasan las horas muertas disfrutando de esa historia. Creo que os puede gustar mucho si os gustó las ventajas de ser un marginado. Se parece a esa, pero sin el elemento intensito, trascendente, dramático. Sino, pues, mucho más divertida, mucho más petarda. Pero, no sé, quizás por algunos de los protagonistas, quizás por eso me recuerda siempre a las ventajas de ser un marginado. En fin, no sé, yo lo estoy disfrutando mucho y es una lectura que os recomiendo si disfrutáis de la literatura juvenil y de un romance queer, un enemies to lovers, un a fuego lento. Bueno, ya os contaré cuando la termine de leer. Seguimos. Un cómic que acabo de terminar, que no sé si se encuadra como cómic infantil, pero creo que, como mínimo, es una historia para todos los públicos. Yo la he disfrutado un montón. Pero ahora vais a entender por qué la pongo aquí. Se llama Una carta para yodo. Es de Jim Bishop y la traducción es de Inés Mesonero. Es inconfundiblemente de la cúpula. Es el tipo de libro que le encanta la cúpula, que saca la cúpula. Y, bueno, pues, la edición es... La edición te deja sin palabras. Yo no he visto en mi vida un libro con unos colores tan vívidos. O sea, es una cosa fascinante, de verdad. Además, el dibujo es muy dinámico, por lo que muy a menudo te parece que estás no leyendo un libro, sino viendo un anime. Porque tiene mucho de anime también. Tiene mucho de estudio Ghibli. Tiene mucho de Miyazaki. No solo por la estética, sino también por el tipo de personajes que tiene. La historia, de la que no os quiero dar muchos detalles, es de un niño que se está criando solo en una casa de la playa, en un mundo fantástico, y está esperando una carta de su madre que no llega. Y como la carta de su madre no llega, él decide ir a la ciudad a buscarla. En esa ciudad es un mundo en el que conviven seres humanos y seres del mar. Peces, mamíferos, mamíferos marinos, que, digamos, tienen como una especie de estructura robótica que les permite vivir su vida como humanos. Y ahí, en ese viaje hacia esa ciudad, él se encuentra con una chica que está haciendo auto-stop, la monta en su coche, y empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar aventuras, ¿no? Es un libro que parece más loco de lo que en realidad es, porque aunque sea una cosa muy colorida, muy festiva, muy tal, debajo tiene un sustrato interesante y profundo, ¿no? Y es un libro que, ¡oh! te sorprende bastante. Hay un pulpo mafioso, hay un pez martillo ladrón, hay funcionarios de correos besugos, hay, bueno, es un libro divertidísimo en ese sentido. Y, bueno, pues la verdad es que me ha parecido una lectura ultra original y que os recomiendo un montón. Además, es que es un libro de verdad que es digno de ver. Aunque no lo vayáis a leer, por favor, buscadlo en vuestra librería y echarle un vistazo porque es que os vais a quedar ojipláticos perdidos. Una traducción que no sé si lo he dicho es de Inés Mesonero. Seguimos. Y ahora voy a hablar también de otro libro de Alex, que como os he dicho están sacando ahora cosas muy interesantes para la juventud y para la infancia. Y este libro a mí me volvió loco. Ya sabéis que la literatura juvenil no es mi fuerte. Que yo, la mayoría de los libros que leo es narrativa contemporánea, adulta. Si la queremos llamar así, ¿no? Pero este libro, su editor, me insistió mucho en que me podía gustar y yo lo que me diga Carlos Barlibia va a misa. Yo le tengo muchísima fe y se la tengo porque se la tengo que tener. Porque es que acierta siempre. Este libro, que se llama En aguas más profundas, es una locura. Es una belleza. Porque cuenta la historia de amor entre... Ay, que no sé si debería decirlo. Pero bueno, creo que eso se ve en la cubierta incluso. Si no queréis saber más sobre este libro, pasad al siguiente... O sea, seguid un par de minutos después, ¿vale? Pero os voy a contar quiénes son los protagonistas para que lo sepáis. Que si no... Los protagonistas son un príncipe que tiene poderes y que es, digamos, de los últimos... De los últimos descendientes de esa saga poderosa, ¿vale? Y un... Atención. Un tritón. Tritón que, digamos, un sireno, por decirlo de alguna manera. Entonces, entre ellos dos, pues surge una historia de amor apasionada, hermosa, bella, que les lleva a vivir una aventura enorme con piratas, ladrones... Bueno, con un montón de elementos de ese mundo mágico, ¿no? Es un libro súper bien construido. Es un libro que me pareció apasionante, que disfruté un montón y que de verdad que os recomiendo cien por cien porque vaya lectura bonita y vaya lectura chula, de verdad. O sea, por muchos más libros que tengan la capacidad de abstraerme como me abstrajo este libro tan chulo que, ya digo, se llama En Aguas Más Profunda y la traducción es de Unai Michelena. ¿Vale? Y ahora ya, por último, os quiero recomendar dos libros en los que, digamos, lo visual es tan importante como lo narrativo, ¿no? Y que sí que es cierto que a lo mejor en principio fueron más concebidos hacia un público infantil, pero creo que son disfrutables en todos los sentidos. Ahora vais a entender por qué. El primero de ellos se llama El Pequeño Robot de Madera y la Princesa Tronco. Es de Salamandra Graphic y la traducción de Carlos Mayor y es un libro de Tom Gould. De Tom Gould pues es un autor de cómic que estoy seguro de que os suena muchísimo porque sus monigotillos son muy reconocibles y muy representativos de un tipo de tira cómica muy determinado, ¿no? A mí es un autor que me parece de una inteligencia sublime, sublime y de una capacidad visual de representar visualmente conceptos abstractos y conceptos complejos pues me parece un genio en ese sentido. Y aquí lo hace muy bien porque todas esas capacidades suyas las enfoca en un cuento infantil clásico que, como dije en su título, cuenta la historia de un pequeño robot y de una princesa, un pequeño robot de madera y una princesa tronco. Las ilustraciones son divinas y es muy guay porque al igual que le pasa a la pequeña genia, consigue coger elementos de los cuentos clásicos y reestructurarlos totalmente para el siglo XXI. No estamos hablando de esos libros en los que vuelven a contar la historia de Caperucita, pero ahora el lobo no sé qué y no sé... No. Estamos hablando de coger elementos, no de volver a contar. Entonces, a mí eso me gustó muchísimo y es un libro que recomiendo un montón porque la verdad es que me parece una delicia. Y por último quiero hablar de un libro que es el primero de una saga, pero que se pueden... Bueno, de una saga no, de una colección por decirlo de alguna manera. Se pueden leer de forma totalmente independiente porque son colecciones de tiras, ¿no? Y son unos personajes que yo creo que están en la memoria colectiva y en el cariño colectivo que son los Moomin, ¿no? Salamandra Graphic ahora está sacando esta colección en la que recoge las historietas más míticas, completas, de estos seres mágicos, mitológicos, de... Bueno, pues ya sabéis que son de Tobe Jansson, que es una autora finlandesa que se pasó su vida haciendo muchísimas cosas y que, bueno, pues probablemente la que trascendió más fue este mundo fantástico de los Moomin. La traducción es de Esther Cruz Santaella y está muy guay porque es muy diferente a como yo lo recordaba de mi infancia porque son historietas cortas, muy locas, muy divertidas, muy fantásticas, muy tal, pero que tienen un punto perturbador importante, que tienen un punto de conciencia de clase importante y a mí me han sorprendido una barbaridad porque de verdad que no lo recordaba así, lo recordaba como una cosa mucho mañoña de lo que en realidad es. Así que, bueno, pues ha sido un encuentro muy positivo y ha sido una sorpresa muy chula. Así que, bueno, pues lo recomiendo mucho porque la verdad es que creo que es una cosa muy disfrutable, además a distintas edades porque yo, que este año cumplo 40, lo he disfrutado muchísimo pero creo que también puede ser una cosa guay para niños y adolescentes. Así que echadle un vistacillo porque pienso que os puede gustar mucho. Y nada más de estos libros desde los que os quería hablar hoy. Espero que hayáis apuntado cositas para leer vosotros, vosotras, vosotres, para regalar, para ver vuestras bibliotecas escolares o para lo que sea. Aquí estoy para lo que necesitéis. Ya sabéis que me podéis encontrar cada día en Instagram JuanNaranjo guión bajo nueva cuenta y nada más. Os mando un beso muy fuerte y os deseo muy buena semanita. Nos vemos la semana que viene.